Dame la piedra, para jugar. Sentadito, 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 acostadito, sentadito, 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 sí, sí, siéntate. Ah, sentadito, echadito, echá, échate, echate, échate, échate. ¡Ay, qué vicioso! A la una, a la dos, ¿vienes? Uy, Dios mío, lo agarro en mi... Sentado, echadito, echa, echa. Ay, qué bonito. ¿Uno, sí? Uy, su, mi perro, qué bonito. Sentadito, siéntate. Siéntate, pi. Siéntate, siéntate, siéntate. Ya, echadito, echadito. Ya, y la piedrita va. A la una, a las dos, y a las tres. Tiri, ¿vienes?